En un acto llevado a cabo en el hangar de Aerolíneas Argentinas, en el aeroparque Jorge Ñuveri, la empresa presentó a los trabajadores la nueva imagen y el plan de negocios 2010-2014, volvemos juntos. Según este plan, está previsto que la empresa llegue a la autofinanciación en el año 2012. Implica ir cumpliendo con etapas del plan de negocios que presentamos del año pasado en el Congreso, que por suerte se está cumpliendo en cada una de sus metas y objetivos, y ahora nos tocaba que tenemos cambios de fondo que mostrar en la puntualidad, en el servicio, en la regularidad, en la cantidad de frecuencias, también mostrar una nueva imagen para potenciar estos cambios y para invitar a los pasajeros a que vuelvan a confiar en Aerolíneas y viajen con nosotros. ¿Cómo vendería la empresa? ¿Qué le dirías a un potencial cliente de Aerolíneas para que vuelva a confiar en Aerolíneas, para que compre un ticket de Aerolíneas? Los clientes de Aerolíneas venían a volar con nosotros a pesar de que muchas veces Aerolíneas los maltrató, sobre todo en la gestión privada. Ahora no solamente vuelan por la Aerolínea Bandera, sino que además volamos con puntualidad, regularidad, con un buen servicio. Los pasajeros saben que la atención a bordo en nuestros aviones es distinta en cualquier otra empresa de otra nacionalidad. Así que no necesito invitarlos, solamente que vean cómo estamos volando. Van a entrar nuevos aviones, la verdad que está todo dispuesto como para la línea vuelva a estar donde alguna vez estuvo y como decimos ahora, alta en el cielo. La verdad que está todo dispuesto a la línea de Aerolíneas para la línea de Aerolíneas para la línea de Aerolíneas. La verdad que está todo dispuesto a la línea de Aerolíneas para la línea de Aerolíneas.